La Iglesia de Jesucristo Chalum, Betos, Paz y Vida La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Que tenemos todos, no solamente los que vivían en el tiempo de Jesús Quedarnos en las realidades terrenas Incluso en estas realidades sagradas y santas Y de hecho no descubrir la finalidad o la función que tienen Y el bien que nos pueden hacer a nosotros Y que precisamente no nos debemos quedar apegados a ella El templo, no solamente en aquella época Sino también en la actualidad Es el lugar donde vive Dios Y como escuchábamos en estos días Que Jesús precisamente reclamaba Es un lugar exclusivo para el encuentro con Dios Para la oración Y esta presencia es la que a veces Tenemos el peligro nosotros de olvidar O de no tener presente En la actualidad En la actualidad nosotros sabemos Que Jesús está presente en la Eucaristía Que se ha quedado como un prisionero nuestro En el Sagrario Nosotros podíamos tener el peligro De entrar a nuestras iglesias Y olvidarnos de esta gran verdad De esta gran realidad No acercarnos al Sagrario No adorar a Dios presente en el Sagrario No gastar parte de nuestro tiempo en el Sagrario Podríamos quedarnos contemplando El templo como en aquella época Nosotros podríamos también tener el peligro De contemplar otras realidades Aunque sean santas y sagradas Que podrían apartarnos De esa gran presencia De esa gran verdad Jesús tiene que llamarnos la atención Tenemos que aprender a escuchar a Jesús Y eso que Él nos dice Llegará un momento en que no quedará Absolutamente nada de esto Todo será destruido Pero la realidad de Dios La presencia de Dios La contemplación de Dios La adoración de Dios Eso es lo principal para nosotros Y de hecho Las demás realidades Incluyendo el templo O cualquier otra arte Que se encuentre en el templo Tienen la finalidad Tienen la finalidad de llevarnos a Dios Hemos de darle el justo valor Y no solamente ello Sino que la tenemos que aprovechar Precisamente para que eleve nuestro espíritu Para que a través de nuestros sentidos Podamos nosotros acercarnos A esas grandes verdades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!